La cuenta atrás está en marcha para la próxima misión de la NASA, OSIRIS-RES, destinada a recoger muestras de un asteroide cercano a la Tierra. Su lanzamiento tendrá lugar el 8 de septiembre desde Cabo Cañaveral, en Florida. La nave alcanzará el asteroide Bennu en 2018. Muchas gracias, Dwayne. Esto es un asteroide oscuro que hemos encontrado y ahora vamos a orbitarlo, vamos a examinarlo bien y a traer de vuelta varias muestras. Con sus más de 2.000 kilos, la nave OSIRIS-RES traerá al menos 60 gramos de muestra del espacio, la cantidad más grande recogida desde la década de los 60 y los 70. Una de las cosas más sorprendentes sobre OSIRIS-RES es que se dirige a todos los objetivos científicos que la ciencia planetaria tiene en la NASA. Vamos a bajar a la superficie, no aterrizaremos técnicamente en Bennu, pero haremos contacto durante unos 5 segundos, tomaremos la muestra y la subiremos a la nave espacial. Podríamos hacer hasta 3 pruebas antes de que finalmente vuelva a la Tierra el 24 de septiembre de 2023. Esta aventura, que se prolongará 5 años, descubrirá un nuevo territorio científico. Los investigadores esperan obtener pistas sobre cómo se formaron los planetas o cómo comenzó la vida. Espero que podamos obtener algún material único, ya que probablemente no es fácil que sobreviva a la atmósfera. Por ello vamos a protegerlo en una cápsula espacial de muestras. Esto es una gran aventura, vamos hacia lo desconocido, vamos a traer todo un tesoro científico. Osailire se moverá alrededor del asteroide dos años para hacer un mapa y localizar los sitios de muestreo más prometedores antes de trasladarse a la superficie del asteroide en junio de 2020. La muestra llegará a la Tierra tres años más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!